En el marco de los festejos del 136 aniversario de Maipú, la Escuela de Arte Manuel Belgrano inaugurará una muestra pictórica de trabajos realizados por los alumnos del taller a cargo de la profesora Silvia D'Artazau. Dicha muestra se unirá al público el día 28, desde las 18 y 30 hasta las 20 en las instalaciones de la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, ubicada en Alcina 352. Aquí la profesora Silvia D'Artazau nos cuenta los detalles de la muestra y de las clases del taller de pintura y dibujo que brinda en la Escuela de Arte desde hace 5 años. Mi nombre es Silvia D'Artazau, yo soy profesora de artes plásticas, tengo un taller ya hace 5 años, que es desde que se inauguró esta casa. Bueno, está orientado a la pintura y al dibujo para adultos. Y para explicar más sobre el tema sería hablar desde el hecho de que los alumnos, ya es un grupo que venimos trabajando con gente desde el inicio y que año a año se va incorporando gente nueva y se va acoplando a esta propuesta que es expresarse desde el color y el dibujo. Después, como profesora o guía de este taller, una de las premisas más importantes que tengo con respecto a esta disciplina es al compromiso con el arte y a una valorización de lo que hace a la cultura autóctona. El valorar el lugar donde se vive, cómo se vive y representarlo. Porque lamentablemente, que está sucediendo en ciertas áreas de la cultura, se está perdiendo un poco lo que es la esencia de cada lugar y siempre estamos mirando afuera. Y el afuera por ahí en este caso es o Buenos Aires o Mar del Plata. Ustedes, yo vengo de Mar del Plata, pero ustedes tienen gente muy capaz trabajando, que realmente después de años están a un nivel tan bueno de excelencia como hemos ido a muestras de Buenos Aires y por ahí sorprende que obras que se ejecutan acá, de gente que por ahí no tiene más fin que pasarla bien, tan buen nivel como el que puede haber en Buenos Aires. Así que para mí es todo un orgullo trabajar con esta gente, con mis alumnas. Y con respecto al aniversario, van a poner sus obras para acompañar el aniversario de Moipú. En la Escuela de Arte se inaugura el sábado a las 18 horas y creo que va a estar abierto hasta el domingo o lunes. La verdad que no sé bien los horarios y las fechas, pero creo que va a estar unos días para que pueda venir la gente a visitarlo. Mirá, nosotros ya estamos prácticamente cerrando este ciclo 2014, se termina en noviembre y la muestra del taller se hace el último domingo de noviembre o los primeros días de diciembre, que siempre lo hacemos un domingo, que aprovecho e invito para que vengan a ver las obras. Ya sería para el año 2015, porque por lo general yo trato de que la gente ingrese al comienzo del taller, porque hay como un ordenamiento tipo escuela como para ir capacitando y para que la gente no se sienta tan perdida cuando comience y sobre todo los que no tienen experiencias previas. Pero para el año que viene, la inscripción es en marzo y en abril, yo siempre la primera semana de abril, yo ya estoy empezando con el taller. Y mirá, la clase, yo planteo el año y después las clases o por meses con actividades ya pautadas, organizadas. Hay siempre objetivos claros y precisos para poder desarrollar la imagen propia. Este es un taller que se caracteriza por hacer que el alumno sea creador de su propia imagen, no copia. Así que doy una introducción, una parte teórica en donde se explica el contenido que vamos a ver, que tiene que ver a veces con un poco con un lenguaje visual, que sería como en la literatura el ABC de la pintura. Se explica, explico para que la gente entienda y después hay libre albedrío sobre su propia imagen. Por eso se refleja en la muestra y bueno, ustedes que han sacado recién fotos de las obras, verán que todos tuvieron la misma consigna, pero no hay trabajos repetidos ni siquiera similares. Porque en la expresión se respeta, yo respeto profundamente la individualidad. Yo digo, bueno, uno dice vulgarmente, se enseña a pintar y a dibujar. Cambio y digo, yo enseño a que el otro saque, la persona saque lo que tiene adentro. Es más complejo, es mucho más difícil, porque cada uno, como todos los seres humanos, tenemos nuestra propia impronta. Esa es la idea en sí en general del taller.